La gravedad de la crisis exige que todos nos pongamos de acuerdo en un mecanismo y en una ruta para lograr el cambio. Pero esta ruta no solamente implica que nosotros definamos cuál es el mecanismo constitucional, la enmienda, el revocatorio, etc. Nosotros hemos planteado ya una visión sobre que debemos exigir la renuncia a Nicolás Maduro y la activación de una enmienda constitucional para resolver el crisis de la institucionalidad que está en los demás poderes. Pero la verdad es que esto no es suficiente. Adicional al cambio del gobierno, tenemos que trabajar en otros temas importantes. El primero de ellos tiene que ver en un plan de reconstrucción nacional. Porque no solamente se trata de salir del gobierno, sino de reconstruir a Venezuela. Y en ese plan todos los actores tienen que estar involucrados. Leopoldo López nos ha planteado a voluntad popular iniciar las consultas con los demás factores de la unidad para que impulsemos la construcción de una agenda de rescate nacional que permita al país avanzar y recuperarse lo más rápido posible. El segundo tema tiene que ver por supuesto con la gobernabilidad. No solamente el plan, sino también gobernar en unidad. No solamente hay que lograr salir juntos de Maduro, sino también tenemos que gobernar juntos. No solamente todos los partidos de la unidad, sino también todos los sectores que hacen falta para darle estabilidad. Y una recuperación pronto a Venezuela. Y ese plan que incluye la selección del candidato unitario, los candidatos a gobernadores y la conformación de un nuevo gobierno incluyente de amplia base, tiene también que ser definido por todos los sectores de la sociedad. Y por último, por supuesto, que es transversal a todo ello, tiene que ver con que acordemos la estrategia y la táctica de presión. Porque todos los mecanismos constitucionales que van a permitir lograr el cambio de gobierno requieren presión popular. Nosotros creemos y estamos convencidos que podemos lograr la renuncia, pero eso solo se logrará con el pueblo en la calle. Así mismo la enmienda necesita presión para que el PSJ no la bloquee. Y en caso de que se definiera un revocatorio, de igual manera el CNE también podría bloquearlo y llevarnos a una elección en la que el vicepresidente fuera el que quedara. Por lo tanto, todos los mecanismos constitucionales, todas las salidas políticas requieren que tú, que yo y que todo el pueblo de Venezuela estemos dispuestos a organizarnos y a movilizarnos para una lucha cívica, no violenta, muy disciplinada, pero muy firme, logremos doblegar al régimen y hacerlo respetar lo que el pueblo decida. Así pasó el 6 de diciembre y así pasará este año. Fuerza y fe, voluntad popular. Fuerza y fe, voluntad popular.